Una ofrenda de palmas para el Señor Vamos a cantar este tema que dice Paciente espera en Jehová Es el tema de este canto Usando las palmas Gracias Jesús Inicia a tu pueblo Padre Vigará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza Cuando ya tus ojos ya están cansados ¡Oigalo! Pero Dios, yo sé que no te he olvidado ¡Todo cantando! Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Nunca será avergonzado Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Y entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Te adoramos Señor Gracias Jesús Llegará Para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza Cuando ya tus ojos ya están cansados Cuando ya tus ojos ya están cansados Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Jehová Nunca serás avergonzado Paciente espera y yo va La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Ciervo aprobado Gracias Señor Danos fuerzas Padre Para seguirte cantando mi Dios Ayúdanos Jesús Música 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 Música